Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que el gobierno quiso que la dana causara ciertos desastres en la comunidad valenciana por un mero cálculo político. Lo que ocurre es que no imaginaban que la cosa podría escapársele de las manos, salir del control hasta el punto de provocar tantas muertes. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy amanecíamos con un titular, una portada en el diario ABC escalofriante que Seguridad Nacional advirtió no a cualquiera sino a la Moncloa de la dana 12 horas antes de que esto ocurriera. Pero claro, ¿quién le tomó la llamada en la Moncloa a Seguridad Nacional si el presidente y la imputadísima estaban de viaje con rituales hindúes en la India? ¿Qué puede significar todo esto? ¿Realmente Pedro Sánchez estaba al tanto? ¿Dio algún tipo de orden para que la dana perjudicase de alguna manera a la comunidad valenciana con el fin de generar descontento en la población? ¿Pudo haber este tipo de negligencia que se les fue de las manos hasta el punto de causar tantos muertos? ¿Puede ser que hayan omitido comunicados e información deliberadamente? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar esta que de momento es una hipótesis que pero la justicia tendrá que esclarecer en un futuro. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esta era la portada de hoy de la ABC. Seguridad Nacional advirtió a la Moncloa de la dana 12 horas antes. A las 8 de la mañana la oficina dependiente del gabinete de la presidencia informó de tormentas y rachas de viento muy fuertes. Montero preside esa noche el gabinete de crisis con Bolaños, Marlaska, Robles y Rivera para coordinar la respuesta. ¿Y qué hicieron después de ese gabinete de crisis? Pero por el uso horario, por el cambio de horario, Pedro Sánchez a lo mejor no les tomó la llamada. ¿O es que hubieron directrices claras con el fin de generar un relato que pudiese beneficiar al gobierno de dos maneras? Uno, perjudicar a la comunidad valenciana con el fin de generar un descontento en la población. Y dos, lo que es más probable, el hecho de que estando Pedro Sánchez acechado por la justicia y por un montón de escándalos, tal vez quisieran dejar correr esto para que ocupase páginas de periódicos, serían capaces, tal como se ha visto que están obsesionados por el relato y por la cuestión reputacional, para que diera lugar a esta eventualidad. Es decir, que en un momento en el que el presidente del gobierno está siendo acechado por la justicia y todas las portales de los periódicos hablan de él y sus cuestiones de tipo judicial, decidan que, a lo mejor, un pequeño desastre natural podría ser útil. Podría ser útil, además, para tirar adelante, para dar prioridad a la agenda ecológica y, además, claro, hacer liderar todo esto a Teresa Rivera, que está ahí como candidata para presidir la Comisión Europea en cuanto a transición ecológica, ¿no? Y, bueno, la verdad que el gobierno ha dado, en más de una ocasión, demostración de ciertos rasgos psicopáticos barra sociopáticos como para generar daño en la población con el fin de impulsar un relato o, incluso, perjudicar a una u otra persona, haciendo palanca, precisamente, usando determinadas personas y mermando, incluso, su reputación con el fin de avanzar con su agenda ideológica. Esto lo hicieron en su momento en la pandemia, dando lugar al 8M, que era su momento, y, en lugar de dar recomendaciones para que la gente quedase en casa ante los contagios que se estaban acelerados de COVID, pues decidieron dar lugar a ese infectódromo que supuso la manifestación del 8M. Ellos sí que iban con guantes, ¿te acuerdas? Pero también dio lugar a esto con el caso de Rubiales, porque había que avanzar con la agenda ideológica feminista. Y, bueno, ¿por qué no ahora utilizar un desastre natural con el fin de avanzar con la agenda del cambio climático, no? Podría venirle muy bien. Y, sobre todo, si esto permite dar un poquito de oxígeno al presidente del gobierno, que está ocupando las portadas con un montón de noticias que perjudican su imagen, ¿no? ¿Por qué no todo esto, no? Y, sobre todo, si tenemos al tenor de los acontecimientos demostración de que le interesa tanto la reputación y el control del relato, que el PSOE está comprando publicidad en Meta, está comprando publicidad con el fin de imponer el relato que el culpable de todo esto es el gobierno valenciano. Ayer decía, a última hora, The Objective, el PSOE lanza cinco campañas en redes para culpar a Amazon del desastre de Valencia. Fíjate, dice Ismael Sirio López Martín, de los creadores del bulo del palo, del no es momento de exigir cabezas, sino de ayudar, del si quieren ayuda que la piden, o del o presupuestos o ayudas, ahora llega, invierto miles de euros en redes sociales para pedir la dimisión de Carlos Mazón, ¿no? Terrible esta demostración de cómo el partido principal del gobierno está tan obsesionado con el relato. Y tanto lo está, que lo está intentando de controlar en múltiples situaciones, ¿no? Otra ha sido la de considerar o lanzar el bulo, ha sido el mismo presidente del gobierno, lanzó el bulo de que había una banda organizada ultraderechista que trató de atentar contra su persona. El Mundo titulaba ayer en libertad uno de los tres detenidos por la Guardia Civil por golpear con un palo el coche de Sánchez durante la visita de los reyes a Paiporta. El arrestado de 41 años y nacionalidad española no tiene antecedentes ni está vinculado con movimientos ultras. Tampoco los otros dos lo están, por lo que hemos sabido en las últimas horas. Y otro intento del control del relato ha sido esas recomendaciones que el Ministerio de Defensa ha dado a los soldados para que contesten de manera monotemática con unas cuantas consignas si las televisiones le hacen algunas preguntas. Otro intento de control del relato. Aquí titulaba el debate, el discurso que el gobierno quiere que los militares se repitan cuando les preguntan si han llegado tarde. Pero hay otros intentos que el gobierno está haciendo para controlar el relato y para impulsar ese dogmatismo climático que posiblemente podría estar al origen de no haber querido hacer nada porque hay intereses ideológicos y partidistas y venía bien ahora a tener, digamos, un problemilla, una inundación que posiblemente ellos quisieron controlar para que fuese una inundación y se les fue de la mano y se convirtió en una catástrofe. Podríamos tener esa negligencia criminal que fuera realmente intencionada porque otra demostración que nos está dando el gobierno es a través del Ministerio de Igualdad de que se filtró en un tuit publicado por la ministra de Igualdad un folio con una serie de apuntes donde decía es nuestro momento. Se ha podido transcribir todo esto y hay mensajes realmente que son realmente escalofriantes. Uno, por ejemplo, es dogmatismo climático, negacionismo climático mata. Es decir, que querían impulsar un relato por el que después culpar a los negacionistas de un posible desastre natural. Esto sucedió claramente después de que el desastre hubiese ocurrido. Pero si esto está ya dentro de los planes ideológicos, de los planes retóricos del gobierno, ¿por qué no pensar que esas intenciones también existían antes? Liderazgo fallido no significa destitución. ¿Qué significa esto de liderazgo fallido? Que falló algo en la cadena de mando como para que la cosa fuese como ellos realmente querían. ¿Se les escapó algo de las manos? Tenemos un plan. ¿Tenían antes también ese plan para causar cierto desperfecto y entonces impulsar este discurso? Son todas preguntas estas que debemos de hacernos y debemos hacerle al gobierno y que el gobierno pueda contestar de una manera verídica y no solo verídica, sino creíble. Porque qué duda cabe de que a través de esta foto la ministra de Igualdad está mostrando cuáles son realmente sus intenciones. Buscar el momento para introducir un discurso, una cuña, una consigna ideológica atendiendo quién sabe a qué instrucciones. Si además ponemos atención que la Confederación del Júcar, tal como dice Ok Diario, aseguró a su plantilla ante negligencias penales tan solo 19 días antes de la dana, ¿ese seguro fue una renovación? ¿O fue algo nuevo? ¿Y por qué se quiso asegurarles que había dentro de las intenciones de la Confederación del Júcar, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, y que se pretendía hacer buscando este blindaje jurídico de los mandos, entiendo yo, del personal de la Confederación? Interesante esta cuestión, ¿no? Y más interesante, aún si consideramos que desde 2004 había proyectado una presa en Cheste para evitar riadas en los 16 pueblos valencianos, de los cuales muchos ahora se han inundado, ¿no? Fue Zapatero que no la quiso construir. Esto es de 2004. Y por qué no decir que de aquellos polvos estos barros, ¿no? Nunca peor dicho. Y al respecto, el mismo portavoz de Vox, Figueredo, dijo esto ayer en una comisión que se creó en el Congreso, ¿no? Vamos a escucharlo. No es cierto también que existía un plan concreto para la construcción de una presa en Cheste que hubiera efectivamente evitado que esta catástrofe tuviese el impacto que ha tenido y que en el año 2005, año en el que casualmente, o bueno, la administración casualmente de Zapatero, del Partido Socialista, rechazó esta infraestructura. ¿No cree usted que si efectivamente queremos evitar que en el futuro se produzcan estas catástrofes de nuevo, deberíamos invertir efectivamente en infraestructuras? Es cierto también que el Tribunal de Cuentas desde el año 2020 acusa la falta de inversión en infraestructuras de las confederaciones hidrográficas y cita específicamente a la del Júcar. De nuevo, esto es una cuestión directamente de su competencia. Así es, hoy titulaba el debate la oficina del gobierno encargada de los ríos valencianos solo ha gastado el 2% del presupuesto para evitar desbordamiento. La confederación hidrográfica del Júcar tiene un presupuesto de 58,2 millones de euros y solo ha gastado 1,1 millones. Solamente en edificaciones preventivas. ¿Estaba todo pensado? ¿Hay una premeditación con el fin de llevar adelante una agenda ideológica? ¿Sabían esto y dejaron correrlo? ¿Están en sus conciencias y en sus responsabilidades políticas y penales las vidas y las pérdidas materiales de medio millón de valencianos? ¿Era un simple juego al que estaban jugando un grupúsculo de psicópatas con el fin de obtener una ventaja en el relato que diese un poquito de respiro a toda la noticia negativa que estaban acechando al presidente del gobierno? ¿Sería capaz la organización del PSOE que ya ha demostrado en la historia estar muy asociadas con cuestiones trágicas que han implicado la pérdida de vidas de realizar este tipo de cálculo psicopático? ¿Serían capaces? Escríbeme en los comentarios qué es lo que opinas al respecto. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir constantemente mis análisis. Ya sabes aquí no te voy a dar información nueva esto no es un canal de periodismo es simplemente un canal donde utilizamos principalmente la psicología y la motivación humana para comprender tratar de comprender el motivo por el cual las personas actúan de una manera o de otra y utilizamos a los políticos como modelos para después ver a través de esos modelos cómo prevenir el relacionarnos con personas oscuras con personalidades tóxicas en nuestra vida cotidiana. Estoy convencido que si no es en este vídeo en los próximos tarde o temprano vas a encontrar similitudes con alguien que conoces y que debes evitar. Así que te invito a seguirme te invito a suscribirte activar la campanita y así nos veremos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!